Hombres, ya es momento que hagamos un cambio. No quiero que las mujeres vivan en un mundo donde tengan miedo de vestirse. De cierta manera, porque si se ponen vestidos ya son putas. Miedo de que cada vez los hombres van diciendo más mentiras para poder obtener algo de ellas, sexo. Tengo miedo en un mundo donde las mujeres, al expresarse libremente, sean criticadas. Yo siendo hombre tengo miedo de eso, imagínate a las mujeres.